Meta sigue impulsando el metaverso como el futuro, y en el presente sigue acumulando pérdidas. En su informe de resultados del tercer trimestre, Meta reveló el miércoles que su unidad Reality Labs, que desarrolla tecnologías relacionadas con el metaverso, registró una pérdida de explotación de 3.74 billones de dólares. Los ingresos de la división de realidad virtual y realidad aumentada cayeron un 26% de 285 millones de dólares un año antes a 210 millones. La pregunta es por qué Marky Mark sigue invirtiendo dinero en este negocio en quiebra. ¿Sabrá algo que nosotros no sabemos? Si te gusta lo que ves, no olvides darle like al video y suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales en Stream Media.